Ujupo, Ujupo César Juárez Hoy quiero decirte, que quiero estar junto a ti Que te amo más que a nadie, que no puedo estar sin ti Sé que fue mi culpa, no te vayas por favor No me dejes aquí solo, se me rompe el corazón No te vayas corazón, no me dejes por favor Yo sin ti moriré No me dejes por favor, no te vayas corazón Por favor perdóname Baila, goza, baila, goza Subtitulado por Jnkoil Hoy quiero decirte, que quiero estar junto a ti Que te amo más que a nadie, que no puedo estar sin ti Sé que fue mi culpa, no te vayas por favor No me dejes aquí solo, se me rompe el corazón No te vayas corazón, no me dejes por favor Yo sin ti moriré No me dejes por favor, no te vayas corazón Por favor perdóname No te vayas corazón, no me dejes por favor Yo sin ti moriré No me dejes por favor, no te vayas corazón Por favor perdóname Baila, goza, baila, goza No te vayas corazón, no te vayas corazón 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 No te vayas corazón, no te vayas corazón